El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el imperio romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas. Entre ellas, la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo. Y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mosárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos, como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S y Sevilla en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas, como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español. Y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. ¡Curiosamente! Si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. Tu apoyo a través de Patreon es muy agradecido. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal?